Este lunes 4 de septiembre en el acto central realizado a las 11 horas en el Colegio España correspondiente al cuarto año, se dio a conocer tradiciones campesinas alusivas al mes de la patria. Hola, mi nombre es Lisette y hoy estamos con la profesora Marcela. Le damos una pregunta. El acto de hoy, justamente hablamos un poco de las tradiciones de nuestro país, una cosa importante en el mes de la patria, en nuestra identidad como chilenos, el amor que le tenemos a nuestra patria, mostrar todo lo que se requiere en estas fechas tan importantes como el mes de la patria. En este día mostramos juegos tradicionales como el trompo, las bolitas, el volantín, el emboque, todo esto realizado por los niños del cuarto año básico de nuestro colegio. Ya, aparte también nuestro baile nacional como en la cueca, también representado por compañeros nuestros. Y ahí en la cueca felicitar a los alumnos que participaron en nuestro campeonato interno la semana anterior, que justamente Baiteare con Felipe, ahí ellos, sacaron un lugar importante, representándonos nuestro curso. También le hacemos la invitación porque pronto ya vamos a estar celebrando nuestro aniversario, desde hecho ya hoy comenzamos con algunas pruebas flash por ahí, motivando a todos los niños a participar de estas actividades. Desde el Colegio España informó Lisette Leighton. Silva.